Gracias, Presidente. Un saludo al pueblo salvadoreño que nos da seguimiento a esta sesión plenaria. Un saludo también a las diputadas y diputados. Pedir modificación a la agenda para incorporar al minuto de silencio en memoria de la señora María Elena Rivera, una madre ejemplar, una persona altruista y que deja un enorme vacío en la comunidad donde residía. La colonia Senzunapán de Sonsonata, a quien enviamos a la familia nuestro más sentido pésame. Gracias.